www.feyyaz.com Buenas noches, sean bienvenidos a la edición del 21 de septiembre. De alto al crimen. ¡Cayó el arrebatador! ¿La ha intervenido por qué motivo, señor? Por robar un celular, señor. Es un buen trabajo, porque me han alturado de poder celular. Las acciones del serenazgo de San Miguel. Conozcamos hoy más puntos críticos en el mapa del delito. Y hoy, nada ni nadie nos detiene. Somos los originales y te mostramos todo lo que ocurre en nuestras calles en tu secuencia favorita, En La Mira. ¡Así comienza! ¡Así comienza! ¡Alto al crimen! Alto al crimen llega gracias a Claro. Santiago Queirolo. Empezamos el programa con una rápida acción del serenazgo de San Martín de Porres, quienes capturaron a un delincuente apodado El Arrebatador. Tenemos un programa con una rápida acción. Cuenta que hangera y estén. Tenga que segurem xin形a. Tenga que coincidencia a separadas. Cuenta que llegará el Dr. No dueña… A momento en la primera acción. Camilla que BeachG prova delche, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Usted es consciente de lo que ha hecho? Sí, soy consciente. A pesar de esto es drogada, soy consciente. ¿Es consciente de lo que ha hecho? Sí, señor. Ya, señor. ¿Y por qué usted puso resistencia al momento de la intervención? Porque necesitaba el dinero para pagar mi hijo, mi hijo y mi departamento de mujeres. Ya, señor. Ahí está. Ese es el celular que se ha sustraído. Es un motorola, por lo que se puede apreciar. Es el celular que ha arrebatado a este sujeto y se lo ha encontrado en su poder en una bolsa blanca con la prenda que la central nos ha indicado y ha hecho el robo, ya con la colera negra. La personal de Serenago es la personal que ha capturado al sujeto que había sustraído un celular a un contribuyente que se dirigía a su trabajo, siendo a las dos de la mañana y media. El señor se siente arrepentido y está siendo conducido a la comisaría de San Martín de Porres. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es tu hijo? ¿Qué? 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 ¿Cómo viste tu hijo? Agarra, agarra, nuevamente. Comenzamos con la mierda, cinco o seis días. O sea, que sacamos la mierda en el mar, sacando a las mierda. Agarrando en la boca a tu, ¿verdad? ¿Y una cosa allí? ¿Sabes lo que a mí me llegó? Yo estaba tranquilo. Siguiendo tomando con mi carro. Estás ahorrachado y estás separado. y los venecos que han dado a tu lado han cubierto yo soy yo corriendo amigo, yo juro a mi, sinceramente tengo que escribir una denuncia porque tengo mañana que pagame el soledad yo tengo que pagame el soledad ¿quieres preguntar por favor? no me denuncia nada mas por favor no me denuncia ya me dejaste de acá y ya me pegaron pero ya no me ayudó mucho por favor si no me denuncia por favor yo ni te toco me agradezco la interrupción por mis amigos policías de Arenago, de San Martín que han aumentado rápidamente la ayuda que yo tenía necesitado porque a mi me han me han sustraído mis cosas equivalente a la pesca y a veces ellos me han ayudado a recuperar mis cosas valiosas que yo necesitaba Nuestras felicitaciones al grupo de seguridad ciudadana de San Martín de Porres hablando del personal de seguridad ciudadana tenemos unas imágenes del serenazgo de San Miguel gracias a nuestras cámaras de videovigilancia y con el apoyo de la policía nacional hemos realizado dos intervenciones en el distrito la primera intervención se realizó en la calle La Libertad cuadra 4 en donde se pudo visualizar a través de nuestras cámaras que un sujeto se dedicaba al expendio de drogas en la modalidad de micro comercialización el mismo que fue intervenido con apoyo de la policía nacional y nuestro personal de serenazgo en el lugar interviniéndose pudiéndose incautar o decomisar 250 quedes aproximadamente al parecer pasta básica de cocaína y y y y y y y y y en la calle Camilo Carrillo cuadra 2 nuestras cámaras pudieron constatar que un sujeto había trepado a un a una vivienda y se estaba se estaba hurtando robando una bicicleta el mismo que fue el mismo que fue constatado por nuestras cámaras seguidamente nuestro personal de de serenazgo en sus unidades móviles llegaron al lugar y lo intervinieron ¿no? procediendo luego a la a la llegada de nuestra policía nacional quien lo intervino y lo puso a disposición de la comisaría para las investigaciones del caso de la comisaría y 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 Felicitamos al serenazgo de San Miguel por sus intervenciones. Vamos con nuestra primera pausa, pero al volver. Conozcamos hoy más puntos críticos en el mapa del delito. Y hoy, nada ni nadie nos detiene. Somos los originales y te mostramos todo lo que ocurre en nuestras calles en tu secuencia favorita, En La Mira. Seguridad, calidad y tradición con Queirolo. Piscos, Santiago Queirolo. El gusto de ser peruanos. Atento, uno de los objetivos principales a venir a marcar la zona está regresando para García Naranjo, por Girón Guano. Ya lo vi, ya lo vi. Chico está con una colera ploma y en la parte delantera tiene la letra G, A, P, G, A, P. Las móviles ya están en los puntos, lanzan cualquier movimiento. Está con polo negro, capacidad negra, gorro blanco, ahí está el gorro. Ya, tome nota, escúchame, ya estaba de ir a Chico, pero se acaba de retirar como para García Naranjo, ya está en la zona. Por servicio, por servicio. Repitan la vestimenta de Chico, por servicio. Chompas negras con rayas blancas, bermuda jean claro, zapatillas negras con rayas blancas. No, no. Yo soy, yo soy. No, no. ¿Cómo se llama usted? Liso, ponte acá. Señor. ¿Cómo se llama usted? Yo soy Javier Góo de la Cruz. Tómese. ¿Qué está haciendo? Toma sí. Toma sí, por favor. Toma sí. Ya. Yo soy el comandante Jaime José Chubaloneo. ¿Cómo se llama usted? Yo soy Javier Guado de la Cruz. Ya, ¿cómo le dice a usted? Yo soy Javier. ¿Cómo le dice? Javier soy yo. Javier. Pues yo te conozco como flaco. Flaco. ¿Ya? Ya, usted me conoce, pero yo soy Javier, yo no soy flaco. Para empezar ahí me baja la voz. Ya. ¿Ya? Para empezar me baja la voz. Yo tengo mis derechos, ¿ah? Está bien. Yo estoy hablando, así hablo yo, yo no hablo de otra forma. Así hablo. Yo no hablo de otra forma, señor. A mí me baja la voz para empezar. Señor, esa es la forma de hablar, mi tono de voz. No puedo bajar más. Baja tu tono de voz. No puedo bajar más. Baja tu tono de voz. Ya. ¿Estamos claros? Porque se está como tiene un abuso. Baja tu tono de voz. ¿Estamos claros? No, te estoy hablando, te estoy hablando. Baja tu tono de voz. ¿Ya? Para empezar. ¿Estamos claros? Descarga la aplicación de Alto al Crimen. Regístrate a través de tus redes sociales o tu e-mail. Puedes agregar hasta tres números de teléfono como contactos de emergencia. Una vez agregados, deberás activar tu GPS para que la aplicación detecte tu ubicación. Alto al Crimen tiene distintas categorías de emergencias. Ubícalas presionando el botón con el escudo y elige una de ellas según tu necesidad. Tu información será enviada a la central de Alto al Crimen y a la municipalidad de tu distrito. El gran aroma y textura dejan sentir el trabajo con esmero que en este pisco queirolo podemos percibir. De ahí que sus fértiles tierras llegan las uvas a la vendimia, destilen alambique pura tradición que transforma el mosto en pasión. Y con minuciosa dedicación nacen nuestros piscos Santiago Queirolo, reconocidos en el mundo entero por su calidad y sabor. Salud con Santiago Queirolo, por el gusto de ser peruanos. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. En este bloque vamos a ver el mapa del delito que hoy ha arrojado dos puntos críticos. Uno reporta una situación que continúa suscitándose en Trujillo y el otro en el distrito de Ancón. Estamos seguros, en Lima por supuesto, estamos seguros que las municipalidades correspondientes tomarán acciones. El primer lugar es en Trujillo y precisamente nos llega una denuncia desde Lima Metropolitana, desde Lima Cercado, pero se está refiriendo al delito de sicariato que obviamente hay una actividad de cobro de cupos. Situación sin duda que ocurría hace algunos años y que al pasar del tiempo continúa realizándose esta actividad. Las víctimas de este delito son los empresarios y también las obras de construcción o empresas vinculadas a obras de construcción. Aquí justamente nos ha llegado la información del denunciante que menciona lo siguiente, como podemos apreciar en pantallas. Cobros de cupos en Trujillo lo dice quien ha, como anónimo por supuesto, porque nosotros protegemos su identidad, quien nos ha reportado y ha adjuntado lo que ha registrado en determinado momento un medio de comunicación local. Nos ha llegado la fotografía de esa denuncia que se publicó oportunamente en la ciudad de Trujillo y esto preocupa y por eso lo compartimos con todos nuestros televidentes y sobre todo con las autoridades locales para que tomen cartas en el asunto porque este es un delito sumamente delicado que le hace muchísimo daño a la sociedad trujiana y por supuesto al país entero. El segundo punto es entre las avenidas El Rosario y Ancash en el distrito de Ancón, esto en nuestra ciudad capital. Como lo podemos apreciar en pantalla es el ícono de micro comercialización de droga. Esta actividad es reiterativa y constante, no solamente en Ancón, sino en distintos puntos de la ciudad y del interior del país. Aquí vamos a compartir con ustedes lo que ha denunciado justamente el usuario de la aplicación de alto al crimen. Dice lo siguiente, en el paradero de tiro del club de Ancón hay un descampado donde se comercializa pasta básica de cocaína. En ese mismo lugar se refugian los delincuentes y hasta han habido fallecidos en ese lugar por pelea de personajes que se adueñan de la zona. Por favor, dice el denunciante, tomar cartas en el asunto ya que la comisaría de Ancón brilla por su ausencia. Ojo, comisaría de Ancón, aquí hay un delito que es un delito recurrente en la ciudad capital, la micro comercialización de droga, hay violencia, hay actividad agresiva. Así que les pedimos, por favor, tomar cartas en el asunto ya que esto es el aporte que damos como aplicación de alto al crimen y que los propios ciudadanos son los que denuncian. Precisamente el aplicativo alto al crimen es una herramienta que usted podrá utilizar de forma gratuita para hacer sus denuncias registrando fotos y videos, denuncias anónimas sin duda, que servirán para que junto a las autoridades tomar acciones definitivas frente a la delincuencia. Al volver la única secuencia que tiene a todos, en la mira. Y hoy, nada ni nadie nos detiene. Somos los originales y te mostramos todo lo que ocurre en nuestras calles en tu secuencia favorita, en la mira. Un consejo de seguridad muy importante en estos tiempos es evitar al máximo cargar con efectivo al salir a la calle. Por eso, ahora para cotizar, transferir y recibir soles o dólares, te recomiendo utilizar Dollar House. Ya los conoces, Dollar House cuenta con más de 55.000 usuarios registrados y más de 4.000 empresas peruanas confían en su servicio. ¿Sabías que Dollar House paga más y cobra menos? ¿Qué esperas? Prueba hoy mismo Dollar House. Ahorra tiempo y evita inconvenientes comprando y vendiendo dólares sin salir de tu casa. Dollar House, solidez y garantía aseguradas. Aseguras. ¿Cómo te llamas? Carlos. ¿Fuerte? Carlos. ¿A qué te dedicas? ¿Ah? ¡Hablo y habla! Me recursé en la cachina. ¿Te recurséas cómo? ¿Robando? ¿Ah? Sí he robado. ¿Ah? Sí he robado. ¿Sí robas? Todos los días robas hoy. ¿Cómo que sí he robado? Sí he robado. Todos los días estás robando. Descarga la aplicación de Alto al Crimen. Regístrate a través de tus redes sociales o tu e-mail. Puedes agregar hasta tres números de teléfono como contactos de emergencia. Una vez agregados, deberás activar tu GPS para que la aplicación detecte tu ubicación. Alto al Crimen tiene distintas categorías de emergencias. Ubícalas presionando el botón con el escudo y elige una de ellas según tu necesidad. Tu información será enviada a la central de Alto al Crimen y a la municipalidad de tu distrito. El gran aroma y textura dejan sentir el trabajo con esmero que en este pisco queirolo podemos percibir. De ahí que sus fértiles tierras llegan las uvas a la vendimia, destilen alambique pura tradición que transforma el mosto en pasión. Y con minuciosa dedicación nacen nuestros piscos Santiago Queirolo, reconocidos en el mundo entero por su calidad y sabor. Salud con Santiago Queirolo, por el gusto de ser peruanos. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es de la zona de la ciudad. Veamos qué nos traen los ojos de la ciudad en la secuencia que tiene a todos en la mira. Nadie escapa a los ojos de la ciudad. Toman la serie La Pista en un encuentro que termina poniendo gallito a uno de estos cuatro muchachitos. El jovencito está tan salsa que balancea los brazos como gran peleador, aunque dos amigos la pegan de mediador. Y así durante varios minutos el diminuto retador osa desatar la pelea, aunque su amigo el mediador, antes de buscar la paz, primero deja la botella. Como los ánimos están caldeados y de pasada estos muchachitos están embalados, toman la pista para hacer su espectáculo. Pero tanto vacilón termina cuando el serenazgo hace su aparición. Una intervención que termina con una reunión donde no se concretó la agresión. Aparecen en plena calle, sin polo y bien sabrosos retándose uno al otro. Se acercan, se alejan, pero finalmente se ponen la camiseta. Con la presencia del serenazgo, intentan hacer su salvajada y los agentes le meten su tremenda cañada. Para soltarlos, otra vez empieza la barra basada. Aunque en esta ocasión, la intervención hace que ambos se quiten sin hacerse ninguna lesión. Ambos grupitos beben sin cesar en plena vía pública. Hasta allí, eso tiene sus demoles. Pero tragos van y tragos vienen, hasta que un bebedor la pega de mechador. Y así se abalanza, aunque los amigos igual tratan de controlar la situación. Uno de los jovencitos intenta contener al retador que la pega de gran luchador. Pero la calma se instaura después de tanto alboroto cuando el serenazgo llega a poner coto. Conversan en plena vía pública, chela en mano y bien amenizados por la música que suena en la mototaxi. De pronto, los serenos van llegando y uno la quiere pegar de mediador. Pese a todo, se tienen que quitar ya que la calle no es lugar para tomar. El lugar era su primera parada. Él, un repartidor otoñal que desmonte, se pone arrojado. Saco tras saco, termina por dejar su encargo. Concluida la faena, el siguiente despacho eran los envases de chela. Pero como arrojar el desmonte en ese lugar no es la mejor forma de actuar, una lección se le tenía que aplicar. El serenazgo lo conduce al lugar, ayudándolo para que su desmonte pueda retirar. Una experiencia que estamos seguros jamás podrá olvidar. Toman la calle como si fueran los reyes del lugar. Pero cuando llegue el serenazgo, todos buscan cómo escapar. Unos suben a la mototaxi, pero como le cierran el paso a esta unidad, se impide que sea una buena opción para fugar. Es ahí cuando el sereno los empieza a corretear. Otras motos son intervenidas para encontrarlos y evitar que vuelvan a pelear. Pero como a estas lacras les gusta apedrear, otra vez se vuelven a bronquear. Para acabar con ese accionar, los serenos se empiezan a capturar, poniendo fin a una absurda riña entre estos mocosos que actúan sin pensar. Lo siguiente no tiene nombre y demuestra cuán salvajes son algunas personas. La coaster está detenida. De pronto, el vehículo avanza unos metros y se observa a una persona en el suelo. Esta tiene una discapacidad. Cualquiera pensaría que recibiría ayuda, pero no es lo que sucede. El chofer de la coaster lo ataca a patadas, aunque algunos pasajeros intervienen. Lo sujetan, pero él sigue bien zarza. La víctima no se puede levantar. El ataque parecía haber cesado, pero la bestia otra vez lo patea. El serenazgo llega al rescate y le da su buena parchada al matón, que al final solo era un cobardón. Aparece bien plantado en la acera. Eso sí, está marcando las custas. De arranque, se manda a una que tiene la ventana abierta. Hace de las suyas y huye como rata. Una lacra que ya caerá, porque tarde o temprano, todo se tiene que pagar. Ya no saben, estamos en todas las calles de la ciudad. Pórtense bien y dejen de tomar las calles para beber, porque todos, absolutamente todos, están en la mira. Hemos llegado al final de esta edición, pero antes de despedirnos, queremos agradecer a ustedes, nuestros fieles televidentes, por su confianza y preferencia. Gracias a nuestros seguidores en las redes sociales. Sigan haciendo sus denuncias a través del aplicativo de Alto al Crimen, herramienta indispensable en esta lucha contra la inseguridad. Nos vemos mañana con el mapa del delito de San Luis y Ate. Disfrute de la programación de Panamericana Televisión. Cuídense mucho. Chao. Chao. Chao.